A ver esas palmas arriba, la panorna Todo quedo atrás, ya no superé, o ya superé, no sé Porque yo, por lo que nos pasó Tienes que atentarlo ya, no se puede repetir Que nunca más sufra el dolor que yo pasé por ti Ojalá que si no cambias nadie me vuelva a amar Ni una más A ver si lo entiendes ya Que fuiste tú Que el rito del diablo a mi pera Ni de frío, ni de muertas afuera No me vendas la pena Esa ya me la sé Que sobraron los golpes Me faltaba la fe Y yo soy una reina Y es lo que te confía Yo no sé las veces que tú a mí me mentías Que yo no valía Yo no soy mi hija, soy sumerimiento Pasé por tanto que me hizo ser más fuerte Solo me importa hoy Vivir como yo soy Y tengo claro que conmigo es suficiente Y yo no soy mi hija, soy más fuerte Y yo no soy mi hija, soy otra mujer Y ya nada me asustó Son más libres, son más yo Y me quiero como nunca Puede para ti me escogí Es un mucho más inédito Que me decías con reflejo Es lo que ves aquí Ojalá que si no cambias Nadie te vuelva a amar Y me amas A ver si en mi iglesia Te fuiste tú Te pido de miedo a mi pena Y de príncipe de puertas afuera No me rendas la pena Que solo a mí lo haces Me faltaron los besos Y sobraron después Yo soy una reina No es lo que tengo mirado Yo no sé nada de ver Es que tú a mí me decías A ver esa forma se viva Yo no soy bien Yo soy superviviente Pasé por tanto que me desee más fuerte Solo me importa hoy Viviendo como yo soy Si no lo tienes claro Abre tu mente Abre tu mente Y me descubrirás Lo que disfruta La gente De la vida Abre tu mente Busca más A ver cómo falta la palabra más fuerte Abre tu mente Y me descubrirás Lo que disfruta La gente De la vida Abre tu mente Busca más rése 50% Lo que disfruta Lo que disfruta Sentirás El amor Y extension Yo no soy Oudo Pina Si no soy Yo no soy Yo no soy Superviviente Yo no soy Well ¡Gracias!